AAPRESID Semanas atrás en la ciudad de Rosario se llevó adelante una nueva edición del Congreso de AAPRESID y ese fue el lugar ideal donde jóvenes y expertos profesionales ven a conocer un nuevo modelo de producción, testear las nuevas tecnologías en el propio campo del productor. En el marco del XX Congreso de AAPRESID realizado en Rosario, dos jóvenes profesionales, Agustín Bianchini y Martín Sánchez, presentaron un nuevo modelo de negocio que tiene como eje de funcionamiento la adaptación de las tecnologías al campo de cada usuario o productor. La zona en la que estamos trabajando es del sudeste de la provincia de Córdoba, con epicentro en la localidad de Montegüey, y básicamente la iniciativa surge por demanda de productores, demanda de técnicos que a nivel regional requieren información con un condimento local y básicamente que les ayude a tomar mejores decisiones. A partir de ahí decidimos armar una iniciativa, básicamente para testear tecnología a campo, así como desarrollamos esta experiencia en fundamentalmente campos de productores. El punto de partida se da con un protocolo de ensayo, donde básicamente lo que nosotros definimos en ese protocolo, obviamente, son los objetivos, que nos parece central y eso es algo que discutimos con la empresa con la que estamos trabajando, además de ese objetivo, nuestra hipótesis, y a partir de ahí se desarrollan una serie de tratamientos. En el caso de ensayos de fertilización serán distintas dosis de nutrientes o distintos tipos de nutrientes, y asociados a esos tratamientos van las determinaciones, que básicamente son las mediciones que se hacen previo a la siembra del cultivo, al momento de la siembra y durante el desarrollo del cultivo. Mirá, en maíz lo que miramos siempre es el tema de nutrición, está bastante conocido, desarrollado todo lo que es nitrógeno y fósforo, azufre, le pusimos la mirada al desarrollo del zinc en nuestra zona, a partir de que tenemos muchos lotes con síntomas de deficiencia, bueno, lo que hicimos fue barrer distintos ambientes, probando la fertilización con este nutriente. Después también trabajamos en lo que es control de maleza, hoy hay muy buena oferta, nuevos productos, las compañías vienen trabajando bastante en esto, lo que hicimos fue probar algunos de los principios activos y algunas estrategias de control de maleza, tanto sea como activo como por momento, y bueno, fue un año importante porque al haber tanta restricción de crecimiento para los cultivos, se maximizaron los problemas de maleza, entonces en estos ensayos pudimos ver diferencias de hasta 3.000 kilos de tratamiento entre manejos. Bueno, y la otra línea que también miramos es el tema de sanidad, de sanidad de cultivo a partir de la aplicación de fungicida, que eso también nos dio respuestas interesantes cuando pensamos, no fue un año muy propicio para el desarrollo de enfermedades, y a pesar de eso encontramos también respuestas a las aplicaciones, en maíces tardíos, del orden de 4, 5 y 6 quintales, que bueno, nos alientan a pensar que el tema es, aún en ambientes de más baja producción, también es para atenderlo, ¿no? Parece que hay algo en el tema sanitario que no estamos pudiendo ver claramente porque muchas veces encontramos respuestas en lotes que no están a la vista tan enfermos, entonces es interesante el tema de sanidad de maíz para explorarlo, incluso enfermedades de detalle, entender lo que pasa bajo el suelo. ¿Y cómo varían los protocolos según el ambiente y ensayos de cada productor en particular? Que por supuesto esas determinaciones varían de acuerdo al tipo de tecnología que estamos evaluando, pero podemos partir de un muestreo de suelos, una herramienta básica para cualquier ensayo de nutrición o de fertilización, podemos hacer una evaluación de están de plantas en la emergencia para evaluar tecnologías como el tratamiento de semillas, podemos en algún caso también sacar muestras de planta para hacer mediciones de materia seca y medir qué efecto tienen los tratamientos sobre la producción de materia seca, y ya cuando nos aproximamos a cosecha podemos hacer alguna medición particular de nutrientes en algún tejido, por supuesto en el caso sanitario evaluaciones periódicas de la incidencia y la severidad de las enfermedades en los distintos cultivos y en los distintos órganos de la planta, hasta que llegamos al momento de cosecha donde obviamente se mide rendimiento y humedad de grano y en algún caso particular se guarda muestra de grano para analizar calidad, en algún caso la presencia de contaminantes como puede ser aflatoxinas, micotoxinas, y en otro caso calidad nutricional. Lo que nos interesa es el desarrollo local en nuestros ambientes de producción de todas las tecnologías que nos llegan y las que nos están por llegar. Nos parece importante que cuando algo llega como oferta al productor, esté debidamente validado y en los ambientes de producción donde ese productor produce. Nos pasaba que había mucha información, muy buena y valiosa, pero de otras zonas, y uno tiene que traerla, acomodarla, adaptarla. Bueno, lo que queremos es probar toda la tecnología, todo lo que va a llegar al campo como oferta, probarla en nuestros ambientes. Y nos interesa muchísimo conocer las soluciones que vienen en desarrollo, lo que va a llegar dentro de dos años, dentro de tres años. Tenemos muchas preguntas que nos hacemos y queremos ser parte de la solución, interactuando con el productor y con las compañías de insumos. ¿Cuáles son las dimensiones que tienen estos ensayos de siembra y cuál es la maquinaria que también están utilizando para los mismos? Esto es, en el ambiente del productor, en los campos de productores, buscamos siempre, obviamente, por la región en la que nos desempeñamos, lotes de siembra directa estabilizados, que no siempre son fáciles de conseguir en pequeñas dimensiones. Entonces, con la combinación de esa condición ambiental más la utilización de maquinaria del productor, estamos desarrollando este tipo de iniciativa. En la medida que el productor tenga acceso a tecnologías como monitores de rendimiento con GPS, eso obviamente nos da un valor agregado, que es la posibilidad de mapear el rendimiento en el ensayo y evaluar en distintas posiciones de cada una de esas franjas cuál fue el desempeño de los tratamientos. Una de las claves del modelo que permite optimizar al máximo la inversión es el cruzamiento de datos productivos con lo mejor en maquinaria agrícola. El respaldo es muy alto porque ellos están generando el dato ellos mismos. Me parece que eso tiene mucho valor. De replicarlo y poderlo ayudar a más ambientes, me parece que el secreto es ese. No invalida la investigación que se hace en campos experimentales. Me parece que suma. O sea, nosotros tenemos un INTA cerca, hay universidades, generando información en campos experimentales. Lo que nosotros hacemos es sumar otra mirada más, que es en el campo del productor. A mí me parece que cuando el productor ya ve la tecnología en su campo, es más fácil que la adopte, porque ya la vio todo el año. Nos interesa crecer en número de ensayos, nos interesa vincularnos con más empresas, pero sobre todo nos interesa en la calidad del trabajo que hacemos. Y eso básicamente nos implica trabajar mucho más en los protocolos, en la previa, en el desarrollo de esos protocolos, en la definición de los objetivos, en el planteo de las hipótesis, y por supuesto haciendo un trabajo serio y profesional en todo lo que son las mediciones. En realidad nuestro trabajo pareciera que termina con la cosecha del ensayo, pero en realidad lo que hacemos es elaborar un informe donde básicamente plasmamos todo lo que fuimos observando durante el desarrollo del cultivo, más el desempeño de los tratamientos y los resultados de las evaluaciones, y eso se traduce en un informe que se le entrega a la empresa como, digamos, finalización de nuestra tarea. Obviamente es una tarea que nunca termina, porque a partir de un ensayo surgen algunas respuestas, pero surgen más preguntas. Entonces es un trabajo continuo en donde permanentemente, a partir de lo que observamos en un ensayo, quizás pueden surgir dos o tres ensayos más. También nos interesa mucho, y dado que las empresas, sobre todo de semillas, están evaluando nuevos eventos biotecnológicos, tener acceso a esos eventos, poder evaluarlos en campos de productores de manera tal que cuando esa tecnología se libere comercialmente, nosotros ya tengamos para la región algunos resultados preliminares con los cuales podemos satisfacer la demanda de técnicos y productores a nivel local.